Conoce bien tu cuerpo, empieza a masturbarte El sexo es un acta como el baile, mis letras son un caude Ella me aplaude después de cada beso, cada verso Brindo un orgasmo, indagando, descubrí ese clitoris Me costó llegar ahí, nadie me enseñó, solo aprendí Te hice feliz, pero pa' que el barniz Nunca rompí esa nariz Pero llegamos a los gritos y empujones De plantas quebrazones, sin razones Pero mordiendo sopesón y marihuana en la cama Todo se arreglaba ¿Qué forma da más tan extraña? Ese calor desató, la pasión de esta limaña Se extraña, esa felación por la mañana Mi bendición con dos caras, pero sin máscara A pesar de mis capas de deseos mentales Pudiste ver lo mejor de te encima, más te me aguantaste Cuánto jugo en la calle, la última vez que te vi Desapareciste, qué triste Traje inteligencia emocional, pa' tu rap artificial Asfixia por arte marcial, en mi viaje espacial Universal, detrás y más allá, de este mundo interno Traigo amor, sanación, malo y bueno recuerdo Soy un león, que se transforma el puerto Le caigo bien, pero termino siendo un cerdo Sublimando tu sentido, estoy despertando sol líbido El 3x químico, hablando un poco más de lo vivido Se me vino el mundo encima, me sentí una basura Me irritaba la pena, daba láctima De nada sirvieron las lágrimas Me atrapé, me vi para el bosque donde vaga la ánima Pero en soledad y en completa oscuridad Una luz interna que nunca dejó de latir Se pasó pandí, por todo mi cuerpo 3x químico, aún no está muerto Gracias al dolor abrió tercer ojo Súper atormento, súper alimento para no ser un sentido lento Recomiendo viajar al sur, la mutación, la energía, metamorfosis Gracias a su paisaje, superé la crisis Pude ver, loco el jeep fiel, que le fui a los míos Pero yo también soy de piel, a ver con quién apago este frío Ahora río, tengo un lugar, calo de hogar Buena hierba, mi bicicleta, hasta la mano pa' hacer un trío Pero tengo la mujer que hago, con el jiu-jitsu me puse vivo La inteligencia emocional, pa' tu rap artificial La ficción por arte marcial, en mi viaje espacial, universal Detra y más allá, de este mundo interno Traigo amor, sanación, malo y bueno recuerdo Soy un león, que se transforma en cuerpo Le caigo bien, pero termino siendo un cerdo Sublimando tu sentido, estoy despertando son lívido Este es el químico, hablando un poco más de lo vivido Me llevo una bendición, y en cualquier posición la disfruto No es de mi posesión, pero contigo libero tensión Bendito es el fruto de tu vientre, nace amor absoluto Paraste ser irresponsable y bruto Cambiar, será un trabajo constante Entre tanta gente ignorante, queriendo juzgarme La depresión y la angustia, vinieron a buscarme Para llevarme a la oica, pero el fuego de mi corazón Tajo dragón de otra época, abusado desde el tiempo Le puso el tapón en la boca, nunca nos van a apagar Nuestras ganas siguen intactas, el universo nos quiere vivos Para masacrar esas plazas, basta, el machismo está quedando obsoleto Con violencia no se gana el respeto Yo la llevo con cariño, luego se lo muero Es phantom, el niño intranquilo que nunca pudo quedarse quieto Esto es pa' que muevan el cráneo, todo el esqueleto Traje inteligencia emocional, pa' tu rap artificial Asfixia es por ardemacial, en mi viaje espacial, universal Entrada y más allá, de este mundo interno Traigo amor, sanación, malo y bueno recuerdo Soy un león, que se transforma el cuerpo Le caigo bien, pero termino siendo un cerdo Sublimando tu sentido, estoy despertando sol lívido Estreza y químico, hablando un poco más de lo vivido No antes, no exactamente, no exactamente floppy Una de las giras, ¿verdad? En el décimo de todo menos, para siempre, la ybo ¡Gracias!